De acuerdo a un informe publicado por la Administración Nacional de Estadísticas, la capacidad de generación instalada de fuentes de energía no fósiles alcanzó en 2021 los 1.120 millones de kilovatios, lo que supone un 47% de la capacidad instalada total del país. Tan solo durante el pasado año se instalaron más de 300 millones de kilovatios de capacidad de energía hidráulica, eólica y solar, manteniendo a China como líder en esta materia otro año más. El informe también detalla cómo el consumo energético por unidad de producto interior bruto ha disminuido un 26,4% desde 2012, lo que representa un ahorro equivalente de 1.400 millones de unidades de carbón estándar. La participación de las energías limpias en el consumo energético también ha aumentado paulatinamente. En 2021 el carbón suponía 56% del consumo energético nacional, mientras que en 2012 suponía 68,5%. Por otra parte, la participación del gas natural se incrementó desde el 4,8% hasta el 8,9% en el mismo periodo. CGTN en español.